El fideicomiso Ruta 1, encargado del corredor vial entre San José y San Ramón, dio a conocer el aumento extraordinario aprobado. Las motocicletas y vehículos livianos no experimentarán ningún aumento, mientras que los vehículos más pesados tendrán que pagar 25 colones más en la estación de Río Segundo de Arajuela y hasta 100 colones más en la de Naranjo. Esto como consecuencia del comportamiento de la ventilación externa de los Estados Unidos, que es uno de los parámetros aprobados en dicha estructura tarifaria. En el caso de la estación de Naranjo, en lo que es los vehículos livianos y motocicletas, no habrán ajustes. En el caso de los autobuses, será de 50 colones. En el caso de los vehículos de 2, 3 y 4 ejes, será de 75 colones. Y en el caso de los vehículos de 5 o más ejes, será de 100 colones. Hay que recordar que estos ajustes tarifarios son al servicio, al costo y no representan ninguna utilidad o ganancia para el fideicomiso. La siguiente actualización de las tarifas se efectuará en el próximo mes de octubre.